Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículos 17 al 29. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales, y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que la palabra de Dios llegue siempre a tu vida. Hoy, queridos hermanos, la palabra del Señor que nos regala, en esta memoria del martirio de San Juan Bautista, nos recuerda el culmen de toda esta semana que venimos hablando de la hipocresía, por sugerencia de la misma palabra de Dios. Vemos que Herodes respetaba a Juan y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado, y dice la palabra que lo escuchaba con gusto. Estas palabras realmente quitan la paz. Lo defendía, pero lo encarceló. Lo escuchaba con gusto, pero lo escuchaba allí en la mazmorra, de la que solo lo dejó salir con la cabeza separada del cuerpo. Seguro que asentía mientras Juan le acusaba, pero después de deleitarse con la enseñanza, volvía al lecho de aquella mujer que no le pertenecía, pues era la esposa de su hermano. ¡Qué malvado! Hay que reivindicar una y mil veces la actualidad de Herodes, porque hay muchos. Herodes era el rey de Israel. Quiere decir que era un judío, cumplidor de la ley, que escuchaba la palabra de Dios. Podemos decir que era un cristiano, sí. Un cristiano y practicante, de acuerdo con lo que hoy día denominamos así. Más aún, entre los cristianos practicantes, Herodes, por ser el rey de Israel, era de los comprometidos. Escuchaba el sermón los días de precepto. Cumplía con la ley, con las labores. No era de los que se dormían mientras el predicador se emocionaba. Había que verlo allí sentado en el primer banco, con la boca abierta. Hasta le brillarían los ojos. Y luego al salir, no se amilanaba frente a las insidias de los infieles. Ante los detractores de Juan el Bautista. Pues nos dice que lo defendía a capa y espada. Lastima que la espada, por lo visto, se le salió de las manos. Y Herodes es la trampilla que se abre hacia el infierno, desde el banco de la iglesia. No basta llamarse cristiano. No basta escuchar la palabra de Dios. No basta proclamar el nombre de Cristo, decir Señor, Señor, ni tampoco alabar los sermones o aplaudir a los santos. Todo ello es necesario, pero es perfectamente compatible con la hipocresía entera de un cristiano. Es necesario convertirse de corazón, romper los lazos con el pecado, levantarse para marchar camino a Cristo hacia la cruz. Y cuando digo levantarse, me refiero a eso, a levantarse, a despegarse de ese sofá cómodo, de indiferencia, de conformismo, ante el cual nosotros decidimos no acercarnos de rodillas ante el sacerdote en el confesionario, al cual decidimos colocarnos el abrigo suave del pecado. Hay que fregar los platos de la cena, porque en tu casa siempre se friegan. Y lamentablemente lo hace la misma persona. Y muchas veces esa persona no eres tú. Hay que levantarse como se levantó la Virgen María hacia el encuentro de Isabel a servir, como volvió a levantarse hacia el Calvario. No sé si me explico, hermano, pero hay que dejar de ser como Herodes, porque tenemos muchos Herodes en la actualidad que defienden por fuera, pero a escondidas se encarcelan, que escuchan con gusto la palabra de Dios, pero no la viden, se quedan desconcertados. Estas palabras definitivamente nos roban la paz cuando nosotros sencillamente no llevamos a Cristo en nuestras vidas. Hoy deseo que el Señor viva cada día más en nuestros corazones. ¡Dios te bendiga! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.